Pero bueno, a ver si comentan algo interesante Joder con la publicidad, tío, porque la gente quiere ganar dinero Es coña, hombre Vale, este señor está jugando con Roma Dice que es un... Ah, eso es el indicador de tiranía, vale, en el vídeo que he hecho no lo sabía Vale, el tesoro indica los ingresos por comercio también Objetivo, estabilizar Roma, ¿esto será el tutorial? Ojo, estabilizar Roma, invocar un augurio, tener un ejército de 30 unidades Tener 12 tridermes Construir 4 campamentos de entrenamiento, no he comentado los edificios Importar pescado al lacio Conquistar algo Vale, estabilizar Roma es aumentar tu estabilidad a 2 Guay Se va a la pestaña de religión Sacrificio a los dioses, que le cuesta 110 de poder religioso Vale, vale, vale Que se modifica por la corrupción y por el pontífice Vale, entonces ha completado el primer edificio El primer objetivo Vale, creo que esto debe ser el tutorial Mola que metan un tutorial Quizá el resto de juegos de Paradox tiene un tutorial y no lo sé Es probable Invocar cualquier augurio, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Los augurios son una importante característica de Imperator Rome Abre la pestaña de religión para ver cuáles están disponibles Es importante anotar que solo uno de cada... Un presagio puede estar activo Y que se puede... No se puede revocar una vez elegido Una vez expirado, bueno Recomendamos que elijas el de Fortuna El tema es, ¿puede fallar el... El... El Omen, el presagio Vale, el de Fortuna que le da menos 3 de... Casi... De... De revuelta nacional Vale Vale, y parece que hay una descripción Eso mola Estás jugando con el poder latino-regional de Roma Pone, vale Joder, me gusta mucho más este gameplay que el otro, tío Lo tendría que haber escogido Pero bueno Tiene los siguientes modificadores ¿No? Lealtad mensual Y esto es por haber escogido los 3 Las 3 ideas correctamente Y parece que es un poder regional, vale Parece que hay un sistema de poderes estilo los L.U.4 No hay riesgo de revuelta No hay riesgo de guerra civil Mola Y se ven como las 5 regiones principales Que son el Lazio, Campania, tal Vale, ahí va a invocar el augurio Que le cuesta 180 de poder religioso también, vale Que guay, tío Entonces, yo lo que tengo duda es ¿Cuál es el bonus? Por haber escogido las 3 ideas correctamente Me gustaría verlo ¿Qué dice? Asimilación cultural Eso debe ser como la política de los... De los gobernantes No veo que haya tradiciones celtas Ni nada del mundo celta Pues pasa lo mismo con la India, efectivamente Con Iberia, con China Con la Galia Con todo el tema germánico Pasa similar, tío Y también con Britania, vale Así que parece que se van a dejar un poco de lado para los DLCs, por desgracia Porque efectivamente revelaron las 6 tradiciones disponibles Y eran itálicos Cartagineses, helenos Númidos Levantinos Es decir, sirios Y hay una más que creo que son los persas Así que... Un poco de pena, tío Sinceramente Me hubiera gustado que mínimo hubiera estado algo en la Galia A ver, van a tener una religión propia Que son los druidas Pero tienes razón, tío Me da mucha pena, tío Ahí invoca la bendición de Mercurio Que no me he fijado que era No me he fijado que era Bueno, da igual Dice, construye unidades Que tengas un ejército de al menos 30.000 Me mola mucho, mucho La característica nueva de Añadir unidades al ejército, vale Que las reclutas directamente desde el ejército Si empiezan a producir automáticamente En las provincias cercanas Y marchan a unirse al ejército, vale Oh, ahí hay un macro builder Vale, que chulo Elefantes de guerra Trirremes Vale, ese estilo del DLU4, ¿no? Entiendo Vale, ahí está el botón A ver, a ver cómo funciona Va a reclutar unidades Promover poblaciones Y no he visto lo otro Los Sagittari Vale, aquí ya ha hecho varias cosas Lo ha adelantado Ha importado ya Vale, aquí tenemos las tradiciones itálicas Esto es lo que yo decía Que era más concreto Efectivamente hay 6 en el juego, vale Y las itálicas Son una de ellas A ver, lo que digo Con el tema de las Del resto de tradiciones y tal Si el juego merece la pena Por si solo estará bien Supernumerarios Una fuerza auxiliar Vale, puedo hacer varios, ¿no? A cambio de poder cívico Todos los que quiero Y en teoría duran para siempre, tío Y cambian, vale Una vez Hace una innovación Cambian No hay gobernador Entre bully Tiene que poner uno No lo pases, maldita sea Quiero que hagan algo de comercio Invoca el augurio de Minerva Que le da Más 15% De puntos de investigación Vale Él es de la facción cívica Claro, en función también De quien promovamos De donde sea la facción Pues Puede que Le demos fuerza A esa población Hay hambruna Vale, eso mola No lo sabía yo Que había esa Que existe esa función De las hambrunas Ya hay dos sin asignar El de prefecto, ¿no? Vale, ese es el gobierno Es el consejo, ¿no? Y tiene que poner un prefecto Al darle Le pone el que Primero Se los ordena por En función de lo buenos que son En marcial Y va a elegir uno Pues yo creo que le interese No por la habilidad marcial Sino por otras cosas Entiendo, ¿no? Por no darle tanta fuerza Ya, la gente tiene hambre Supongo que tendrá que importar grano Vale, a ver qué hace Para solucionarlo Va a hacer una ruta comercial No hay importaciones actuales Así que entiendo Que intentará traer grano Claro, los ciudadanos Van a decrecer Porque no tienen comida Ah, mira, qué chulo Nos indica la religión Y su cultura Vamos a hacer click Ah, y los va a mover Claro, porque como no tienen comida Los va a mover a otra ciudad Han movido uno Han movido otro a otra ciudad Qué guay Vale, qué chulo, tío Melancolía Un evento negativo, ¿vale? Otro augurio de Minerva En este caso también No tiene un gobernador Es curioso, ¿eh? Va a poner ese hombre De 52 años, quizá Pulio Sempronio, tío Ese hombre Tiene un rasgo No hay muchos rasgos De personalidad Por lo visto O sea, parece que están Como más Son pocos, ¿vale? Y más importantes Perfecto máximo Claro, lo que está diciendo es eso Que hay que tener mucho cuidado Con quién pones, ¿no? Porque si tiene mucha prominencia O mucha fama Te puedes meter un buen lío, ¿no? Si tienen la corrupción elevada Se llevan parte de los ingresos De la provincia Interesante Pero no se ha llevado Uno de esos tipos No se lo ha llevado Otra provincia Lo va a mover a Comsa O a Venusia Que yo no sé Si está en la misma provincia Ahí los ha movido Sí, son otra provincia Son otra provincia Literalmente Vale Ya han perdido El malus Del hambre Interesante Smir Reputation Smir creo que es como Hablar O sea, como que hablas mal de él, ¿no? Y hacer que pierdas reputación Mira, su objetivo es casarse, ¿no? Y el hombre creo que le va a casar Este señor Está mayor el hombre También También te lo digo Mira, los puedes ordenar como quieras Edad Riqueza Por número de rasgos Por prominencia Fama Mola Ha conocido a esta señora Coruncati Atertia Está buscando Ahí una posible esposa Y la ha casado La ha casado Y ha completado su objetivo, ¿no? Supongo que así ganará Lealtad Entiendo Para con el jugador Juego valdrá la pena Pero en principio Creo que solo valdrá la pena Jugar en el Mediterráneo Totalmente Totalmente O sea, parece que Iberia Y Galia Un poco van a ser Como zonas que Mira Jugar con Roma Y conquistarlas No van a tener mucha gracia De punto de partida Pero bueno Por desgracia, ¿eh? O sea, ojalá Vinían con sus tradiciones Me parece triste, ¿eh? Que no vengan con tradiciones Vale, ahora has cambiado de país Está en Britania Ahora Pero tiene nombres latinos Y Roma todavía no ha llegado ahí No sé, curioso Los eventos juegan mucho Mucho con los personajes Eso es interesante Caledonia Luego está Nueva Caledonia ¿No? En América Le promete parte del tesoro, ¿no? O sea, que los eventos Van a ir mucho Mucho con los personajes Es que creo Al final Es lo más peligroso Es como La gestión interna Que si no tienes Cuidado Vaya Aquí cambian Los cargos Son distintos Pero Ahora sí enseña Las tradiciones De los británicos Porque deberían tener Un árbol genérico O sea, en teoría Habrá siete árboles Uno genérico Y seis dedicados Que insisto Eso ya da como para Mínimo seis partidas ¿Eh? Pero claro Vale, está creciendo Una población Entiendo Y la va a mover Otra ciudad O sea O sea Las poblaciones Eran Libertos Esclavos Hombres libres Y ciudadanos No Libertos Y hombres libres Son lo mismo Él va a mover Aquí los esclavos Supongo que para Aumentar los ingresos De una ciudad Que le interese Básicamente Puedes hacer Lo que quieras Con la población Por lo que veo Ahí está a punto De crecer Un Un esclavo No sé Hasta qué punto Eso es Esa barra que crece Bueno, puedo indicarlo Con el ratón Que me dices No sé hasta qué punto Esa barra que crece Está Ahí Es el movimiento O es que se está creando Una población Espero que Vascos y cántablos Tengan tradiciones Diferentes a la de los Iberos No soy un experto En nada Pero entiendo Que eran diferentes A los Iberos Sí, es verdad De hecho El vasco Es como El idioma Más antiguo De la península Pero no lo sé No creo que llegue A tanto detalle Quiero decir Italia Se lo han pulido En una tradición A mí lo que me da Un poco de palo Es que como En el juego 2004 Se han dedicado A seguir retocando Los países más populares Hagan un poco Lo mismo en este Es decir Diga No, es que Roma Es el país más jugado Pues vamos a hacer Un DLC para Roma No sé, tío A mí eso me preocupa Sinceramente Pero bueno Que yo creo que A nivel de mecánicas Sale bastante potente Ella O sea Como el EU4 En su momento Y el EU4 No empieza a tener Expansiones localizadas Como hasta más tarde O sea que No sé Yo creo que con las expansiones Lo pueden marcar bastante Pero lo que tenemos que ver Claramente primero Es si el juego Por sí mismo En el momento de lanzamiento Vale la pena Porque si obviamente Decimos No, es que solo son jugables Y regiones Que no creo O sea Yo creo La idea es que podrás jugar En cualquier parte del mundo Aquí el tío Se está echando una partida Con Britania de fruta madre Pues sí La mecánica de mover población Es bastante interesante Me ha molado eso De Están pasando hambre En una ciudad Los mandamos a otra Que hay comido Y Y que estén ahí Obviamente no sé Si es lo óptimo Claramente Porque igual Joder Dices Prefiero tener una ciudad potente Entonces ahí igual Tienes que efectivamente Importar grano Que es lo que se me ocurría A mí al principio Aquí está Sigue siendo Esto Italia Y Britania Y las batallas Muy interesantes O sea Me han parecido Yo creo que es El El juego más tocho De Paradox A nivel de decisión De batallas Sinceramente Y Rutas comerciales Los enemigos Te las piden Eso mola ¿No? Porque vas a tener Como Como inputs Desde fuera O sea Eso mola Porque no No lo veo Tan limitado Desde fuera Bueno El hombre está hablando De cosas que Que yo os he comentado Ya en el vídeo Pero Efectivamente Yo estoy viendo Cosas que no he comentado Obviamente Y lo intento decir Ahora ¿No? Lo intento decir Y de supuesto Puede cambiar Pero Hora Hora Si Importas Hora Creo que Tienes Un 10% De Hora En esa provincia Hay que tener en cuenta Que cada recurso Da un Un bonus ¿Vale? Y tenemos que jugar con eso En plan Que nos interesa Que recurso nos interesa Producir más Venderlo ¿No? Hacer uso de él Jugar con Con eso Construir un granero Se ha gastado 100 oros En construir un granero Me gustaría ver Cuáles son Los beneficios Concretos Porque además Es que Respecto a lo que Comentaba en el vídeo De crecer hacia arriba La ausencia De gran variedad De edificios Que eso Fue un poco triste También Podría limitar Un poco El juego En ese aspecto Y lo ves que Las provincias Tienen nombres Itálicos Tienen nombres Latinos Cuando Está lejos De que lleguen Los romanos Igual eso Lo cambian De cara al lanzamiento Pero en fin Y luego Germania Está deshabitada Tío Literalmente Parece que Parado se ha dejado Jugar a los A los streamers Y tal Donde han querido Eso me parece Muy positivo Me parece que Tienen mucha confianza Sobre el juego Como para hacerlo Que literalmente Han debido Poder jugar Donde han querido Me da la sensación Porque he visto Como tres Partidas No más Cuatro Una en Carthago Otra en Convoy Otra con Con los Izenos Aquí Y otra con Roma Así que Un momento Cuatro partidas En lugares Distintos Y bastante Bastante Bien Aquí está importando Grano Efectivamente Como veis No te creas Tanto que Mejoraran a los Más jugados A día de hoy Lituania Es uno de los Países más Importantes De los Paganos Porque En su sucesión Te destruyen Y te dividen El reino Ya pero El Holy Fury Es Distinto O sea yo quiero decir Que al menos En el Hearth of Iron Uno de los De los Indicadores Que se han basado Para hacer los DLCs Ha sido La popularidad De los Países Y no sé Llegamos esperando El DLC de España También un montón Que por otro lado Cuando salga Verás la gente No es que esta gente Rojos O fachas O tal Al final Alcanza un poco El tema Sinceramente Pero bueno Cuando llegue El momento Llegará Porque yo espero Y deseo Que haya un DLC Sobre España Pero también Que no sea Solo centrado En la guerra civil También te lo digo Pero bueno Es inevitable Es el patio De El patio De pruebas Previo De la segunda Guerra mundial Crecimiento Fijaros Hay grano Pescado Y ganado Dan los Tres lo mismo Y es simplemente Algo visual O sea Por dar variedad Porque están Encasquetados Dentro de la categoría De crecimiento Entonces es posible Que den un poco Lo mismo No lo sé No lo sé Puede que no Digo así como teoría Pero hay muchas cosas Que tenemos que ver todavía Como funcionan La tecnología Me ha gustado Sinceramente Sigo sin tener claro Si es definitivo Lo de las invenciones Porque parece que Mientras tengas Poder cívico Te gastas lo que quieras En principio Si vas desbloqueando Torres de asedio Hay una flechita abajo Que parece que Ahí vas a poder ver Las invenciones Que han salido Pacto de hermandad Pero claro ¿Por qué Las cívicas O sea ¿Por qué Las tecnologías Que no son cívicas Te cuesta un poder cívico? Se expande El culto de Isis Puede ser Plus 10% Omen Duración Y tu omen Es donde Tienes Bónuses Para disciplinar Tu habilidad O quizás Para tu crecimiento O quizás Para tu crecimiento Para tus puntos de investigación Que duran más Pero también Puedes hacerlas Un poco mejor Estas innovaciones No son Paradigm Pero lo que son Es un poco En un cierto área Y puedes Hacer Tu nación Y puedes ¿Por qué Invenciones Tienes Pero De hecho Cada compra Es que Había puesto mal El comentario En el En el chat Se ha confirmado También La presencia De De las migraciones Tribales Que sucedieron Históricamente Así que Es posible Que el mapa Se vaya Rellenando Así ¿Vale? Construir Cuatro Campamentos De entrenamiento Conquistar Los Sabines Joder Si enfoca Los edificios Me gustaría Verlos Otra vez A ver Cómo se Entregren En principio Puedes Construir Todos Los que Quieras Del Mismo O sea Hay pocos Tipos Pero Construyes Todos Los que Quieras Eso Me gustaría Que hubiera Sido Más Salve U4 Que hubiera Más Edificios Y tuvieran Sus mejoras Y tal Pero bueno Obviamente Edad Antigua Hay Rutas Comerciales Sin usar En la Capital Claro Supongo que Siempre es positivo Utilizar Rutas Comerciales ¿Veis? Veis En crecimiento Hasta el Pescado El Ganado Y el Grano Los Tres Te dan Lo Mismo Tío Recursos Estratégicos Está Claro Que No Por Ejemplo El Hierro Te da Acceso A la Caballería Pesada A la Infantería Pesada Que Diga Y Los Elefantes A Los Elefantes Por Colonizar Ojo Vale A la Hora De Colonizar Mandas Una Una Población Vale Que Chulo Tío Vale Disuelve La Alianza Vale Entonces Puedes Colonizar Como Quieras Igual Que En El Euro Me Entiendo Se ha Muerto Mucha Gente De Repente ¿A qué Nación Le Tienes Ganas Tengo Muchas Ganas De Jugar Con Egipto Y Liria Y Cush Yo Tengo Ganas De Jugar Con Egipto También Sinceramente Con El Imperio Ptolomeo Con Roma Sinceramente No Tengo Tantas Ganas Vale Y Luego Con Un País Heleno No Se Si Con Macedonia Con Frigia Podría Ser En Plan Reino Su Tesor Pero Creo Que Frigia Empieza Demasiado Fuerte Creo Que Es En Plan De Que Le Caer Algún Tortazo Enseguido Y Históricamente Creo Que Fue Así Que Se Acabaron Comiendo Los Seleucidas Y Tal Pero Eso Con Egipto Tengo Yo creo De Los Que Más Ganas Con Boy Tengo También Ganas Y Eso Alguien En Grecia Alguien En Grecia Demasiado Heleno Quizá Pero Por Supuesto Partida En Iberia Y En La Galia Cae Seguro Parisia 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 Existe Ordovicia Hay Acceso Militar Llamadas Armas Oferecer Estado De Feudatario Curioso Invocar Devotio Reduce Vale Invocar Devotio Gastamos Poder Militar Para Gastar Para Reducir War Exhaustion Interesante Vale Este video Acaba ya Si pues Acaba ya Vale Pues Cosillas Interesantes Hemos visto Lo de Mover Poblaciones Hemos visto Lo de Colonizar Osea Me ha parecido Interesante También Osea El que Hemos visto En el canal Tiene Mucho De Tiene Tiene Mucho De De La Guerra No Y este Ha sido Más Orientado A Tema Poblacional Me ha gustado Me ha gustado Mucho Bactria Tío Viste El video Que puse Que Compartí Por El Que Compartí Por El Chat Tema Gracias.